¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a lo que está pasando en este escenario que ha pintado un experto que afirma que hay dos probabilidades, dos escenarios en los que se podría dar un conflicto nuclear en el mundo. ¿Por qué? De repente algunos expertos han salido a decir, a ver, es que podría pasar esto y se genera un escenario nuclear, una guerra nuclear. ¿Por qué? Pues evidentemente, si no has seguido las noticias, creo que a lo mejor no sabes por qué. Pero si has seguido las noticias, entenderás por qué está diciendo esto, por qué o dónde están los riesgos. Nada más así, resumidas cuentas, la guerra entre Israel y Jamás y cómo se encendió todo el Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo encendió también Rusia contra Occidente y Occidente contra Rusia. Lo que está sucediendo en China, en el Indo-Pacífico y toda esta región, pues también hay roces constantes. Ayer hablamos de un roce entre China y Australia, días anteriores China teniendo roces con Filipinas. Y ahí le vas sumando y sumando y pues bueno, los desafíos son bastante grandes. Pero vamos a ver quién es este personaje, Juan Renwei, que es un influyente estudioso de asuntos exteriores chino, que habría dado un reporte hacia la agencia TAS. La agencia TAS, hay que entender, es una agencia de noticias pro Rusia, ¿verdad? Ahí sí hay agencias muy marcadas para un lado o para el otro. Y bueno, esta es muy marcada hacia pro Rusia. Pero independientemente de eso, se me hizo interesante lo que reportan. Según lo que dice este experto, hay dos escenarios que podrían empujar todo lo que está pasando hacia una fase ya de conflicto nuclear. ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, antes de irnos a ese detalle, me gustaría su opinión. Si puedes ponerle tantita pausa al video y dejarme tu opinión y ya después me dejas tu otra opinión después de lo que dice este experto, a ver si coinciden con eso. Miren, según él, aunque es difícil que llegue a darse un conflicto nuclear, no es imposible. Hay dos planteamientos que van a conducir o que podrían conducir al uso de armas nucleares. Dice, primera, si comienza una guerra entre la OTAN y una guerra entre Irán y Estados Unidos. Así de sencillo. Una guerra Rusia-OTAN. O sea, una guerra con la OTAN implicaría pues que ya Rusia no podría sostener la guerra más que utilizar armas de destrucción masiva. O sea, ya en ese nivel de que dice, ¿sabes qué? Pues no tengo suficientes soldados, no tengo suficientes tanques y aviones para sostener una guerra contra toda la OTAN. Entonces, para pues como equilibrar, pues está la tentación del arma nuclear. Obviamente un uso de un arma nuclear implicaría que pues la contraparte también usaría un arma nuclear. Así que sería pues un tema muy destructivo para el planeta. Otro punto también interesante es el hecho de que Irán entre en guerra con Estados Unidos. ¿Por qué? Si Irán no tiene armas nucleares, ¿por qué estaría el riesgo de una arma nuclear utilizándose por parte de Estados Unidos? Pues bueno, el escenario es que si entra Irán, entrarían también otros países. Entraría todo un bloque árabe que posiblemente estaría ayudado tal vez por Rusia. Incluso tal vez sería ayudado por Turquía y Turquía tendría que romper con la OTAN. Ahora, Turquía es enemigo de Irán, pero también ha estado siendo presionado por dentro de Turquía por defender el mundo árabe. Entonces dependería pues qué posición tome Turquía para que el escenario se vaya de un lado o del otro. Según dicen, pues Irán no tiene armas nucleares oficialmente, pero ya dijo la OIEA, este organismo que regula los riesgos nucleares en el mundo asegura que Irán tiene 22 veces más uranio enriquecido de lo permitido. 22 veces arriba, 22 veces en cantidad y también en nivel de enriquecimiento. Para enriquecer para un tema de plantas nucleares o de uso civil se requiere un cierto porcentaje, pero ellos están muy por arriba de eso, como si quisieran utilizar este enriquecimiento de uranio para armas nucleares, cosa que también pues pone de nervios a todo el mundo. Bueno, pero esto, estos escenarios, el menos probable que considera este experto es el de la guerra entre Israel y Jamás y Rusia y Ucrania. Dice, estos dos conflictos por sí solos no van a conducir a un conflicto nuclear, según dice Huang. También las tensiones entre Estados Unidos y China por el tema de Taiwán podrían causar un conflicto nuclear, pero es muy poco probable. No cree este experto que ninguno de estos países vaya a ser tan imprudente como para iniciar un conflicto nuclear. El conflicto en Ucrania y la guerra del Medio Oriente entre Israel y Jamás parecen muy peligrosos, pero en realidad dice están controlados dentro de ciertos límites. No se van a convertir en una guerra entre la OTAN y Rusia o entre Irán y Estados Unidos, habría dicho el mismo experto. O sea, que aunque sí pintan su línea, aunque movilizan estos grandes portaaviones, submarinos, etc., pues solamente son efectos disuasorios. Así también como constantemente está Irán lanzando amenazas o incluso Kim Jong-un desde Corea del Norte lanzando amenazas. Pero dice hay una línea que no se cruza, no se lanzan amenazas, se envían misiles al mar, se lanzan submarinos, pasan aviones volando, pero es un ambiente muy peligroso, pero disuasorio. No con la verdadera intención de que se inicie un conflicto a ese nivel o sea un conflicto masivo. Pero fuera de eso, ya tenemos en los dos escenarios que dices experto. Pero ¿qué pasaría con el planeta? ¿Qué pasaría con la Tierra? Aquí algunas posibilidades. Si se da una escalada global y una guerra total, vamos a decir el peor escenario, el intercambio nuclear podría escalar rápidamente, involucrando a múltiples potencias nucleares y conduciendo una guerra que afectaría y generaría lo que llaman un invierno nuclear. Las explosiones nucleares generarían suficiente humo y ceniza para bloquear la luz. Aparte de la destrucción, obviamente, que generan, generaría un bloqueo solar llevando a un descenso de temperaturas a nivel mundial conocido como invierno nuclear y con todas las consecuencias de falta de alimentos, de contaminación, etcétera, etcétera. También habría un desastre ambiental, radiación masiva y contaminación ambiental que afectaría gravemente los ecosistemas con impactos prolongados en la biodiversidad y la salud humana. También habría una crisis humanitaria. Obviamente, las explosiones nucleares causarían una gran cantidad inmensa de víctimas, desplazamientos masivos de personas y una crisis humanitaria global con escasez de alimentos y recursos médicos. Obviamente, pues un colapso, un colapso económico. Dice la infraestructura global podría colapsar llevando a una crisis económica severa con una interrupción de cadenas de suministros y mercados financieros. Obviamente, si el conflicto regional contenidos y si el conflicto regional, si el conflicto nuclear nada más es entre dos países y está contenido, digamos, no se extiende a otros lugares del mundo, podría prevenir un desastre total, ¿verdad? Se podría prevenir una escalada. O sea, eso solamente si es un escenario de una guerra nuclear muy controlada, vamos a decir, India, Pakistán, ¿no? O sea, y una zona que, pues bueno, tal vez no afecte tanto a todo el mundo. Pero obviamente, pues esperemos nunca sucede. Pero otro asunto interesante de esto es que habría grandes aislamientos. O sea, a pesar de que fuera un conflicto controlado, habría muchos aislamientos, muchos países quedarían sin probabilidades de alimentos, sin probabilidades de recursos. Entonces, dependría también ahí cómo se organice cada sociedad. Estos escenarios, dice, se busca, pues se eviten con el desarme nuclear. Cosa que ahorita se ve lejana. Tanto China, Estados Unidos y Rusia están aumentando sus armas nucleares o las están actualizando al menos. Pero esto, pues bueno, simplemente genera no un tema disuasorio, sino genera, pues, un potencial evento apocalíptico, básicamente. O sea, vamos, no encuentro otra palabra para describir si algo así llegara a suceder. El planteamiento de este escenario, de este experto, pues a lo mejor es un buen jalón de orejas para ver si podemos bajarle unas dos rayitas a todos estos conflictos que ahorita están lejos de una guerra nuclear, pero que, pues en cualquier momento puede haber una escalada. Así que, pues bueno, atentos con esto. Vamos a otra información interesante.